Caballeros, aquí Javier de MentorMate y en este vídeo quiero compartir contigo cuatro locuras que he de hacer para perder mi miedo al rechazo. Es que si todavía no sabéis mi historia, hace ya varios años uno de mis principales problemas es que tenía muchísimo pánico escénico en los escenarios. Tocaba el violín y cada vez que estaba delante de gente exponiéndome, literalmente me temblaba las manos. Y no podía estar realmente cómodo en un escenario tocando delante de todas las personas. Y eso se trasladaba también cuando estaba con otras personas relacionándome. Es decir, cada vez que iba a eventos, lugares nuevos, fiestas donde tenía que conocer a gente completamente desconocida y estaba ahí solo. Literalmente estaba atrapado en mi cabeza, soberanalizando cada situación social, preocupado por lo que pensasen de mí, sin poder ser capaz, digamos, ser capaz de fluir o dejarme llevar y estando ahí atascado en mi cabeza. Y por no hablar de las mujeres, tres cuartas partes de lo mismo. Siempre que salía de noche era incapaz de romper el hielo con una mujer, a no ser que me tuviese que emborrachar para hacerlo. Y es que había desarrollado, digamos, la personalidad del típico amigo gay extrovertido con multitud de filtros y fachadas para poder comunicarme con las personas. En otras palabras, las mujeres no detectaban que yo tenía pene. Y por desdacia, en aquella primera etapa, yo no tenía los recursos financieros necesarios para poder invertir en mentores de calidad, con lo cual mi progreso se alargó más de lo necesario. En todo este cambio que yo estaba buscando, el hecho de ser mejor con mujeres, tener más confianza interna en cualquier situación social, digamos que probé todo tipo de locuras y experimentos para forzarme a eliminar esos miedos y a que me importase tres mierdas la opinión del resto sobre mí. Y seguramente muchas de esas locuras habrían sido innecesarias si hubiese tenido los mentores correctos desde el principio, pero aún así fueron historias épicas y podría estar días contándote multitud de hazañas. Pero en este vídeo quiero contarte cuatro de las más peculiares que llegué a hacer para poder perder mi miedo al rechazo. Número uno fue raparme el pelo, es decir, al completo con mi socio Alex. Y podría quizás, si no tienes pelos y tú te has rapado, en general sea algo normal para ti, pero para mí en esa edad era algo impensable con la cantidad de complejos físicos que tenía. Y podéis ver por aquí una foto. Literalmente cogimos un día y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a raparnos el pelo, aunque la gente nos mire, nos observe, cualquier cosa. Fuimos por el metro, por la calle, por todos sitios, literalmente con todo el pelo rapado. La segunda locura fue estirarme en el suelo. Y no en el suelo de casa, ni para hacer yoga, ni en la consulta del médico, sino estirarme en el suelo en medio del centro de mi ciudad. Y esto lo llegué a hacer varias veces y es un reto social que lo encontré en algún foro por internet. Y cuando lo vi dije, vale, tengo que hacer esto sí o sí. Entonces, salgas un día a la calle, estires en el suelo, en el centro de tu ciudad, en una zona en la que pase bastante gente. Yo lo he hecho varias veces en Barcelona, digamos, en la calle Pelayo. Y literalmente toda la gente caminando a tu alrededor, ¿ok? Por encima. Te estiras de ahí y literalmente todo el mundo pasa por ahí, ¿ok? Y lo que posiblemente tengas en tu cabeza, o sea, hostia, seguro que la gente me va a estar mirando, preocupada, todo el mundo parándose, observándome, señalándome, hablando conmigo. Y lo que realmente pasa en la mayoría de casos, que he hecho ejercicios, que prácticamente todo el mundo pasa de largo. Y quizá alguna persona, recuerdo que me había hecho un guardia de seguridad, salía a decirme que saliese de ahí, que estaba molestando. Pero en la mayoría de casos, todo el mundo hace la vista gorda. Y era como simplemente un bicho raro y la gente por ahí pasaba alrededor. Y seguían caminando. Y fue una de esas cosas que ni en ese momento, digamos, no sabía incluso ni muy bien por qué la estaba haciendo. Pero digamos que esa sensación de poder ser libre mentalmente, de poder hacer lo que yo quisiese, independientemente de lo que la gente pensase, independientemente de lo que, digamos, del juicio externo social, digamos, es como que me daba ese sentimiento de empoderamiento, de confianza y de euforía brutal. Y esto no tenía nada que ver con ligar, ni con tocar el bullying en un escenario, pero digamos que era como una manera de comenzar a quitarme ese miedo al hechazo social y tratar de convertirme, digamos, en ese tío que tuviese esa confianza y esa seguridad interna, independiente de factores externos. Y eso fue algo que me permitió, por ejemplo, internalizar la creencia de que realmente a la gente le importas una mierda. Y muchas veces la mayoría de personas están súper preocupadas, digamos, por la opinión externa, por pensar que todo el mundo se está fijando en ellas. Y yo era esa persona hace varios años, pensándome que de alguna manera era el centro del mundo. Y ese ejercicio me ayudó mucho a darme cuenta de que a nadie le importas una mierda y que, digamos, nadie se estaba fijando en mí. Y al mismo tiempo también te fuerza a no gustar a la gente. Y es que los seres humanos estamos acostumbrados a estar constantemente buscando validación y aprobación externa de los demás, desde pequeños. Tenemos por defecto esa necesidad de querer agradar a todo el mundo y la mayoría de gente es incapaz de tolerar el rechazo social. Y ese ejercicio te fuerza a ser rechazado socialmente, te fuerza a no tener la necesidad de gustar a la gente, a ser un bicho raro y a no encajar con la sociedad. Y eso es un ejercicio que te puede ayudar en cierta manera. Y todo esto no significa que lo hagas y tu vida cambie de la noche a la mañana, pero, digamos, te puede ayudar a trabajar esa inmunidad, o al menos en ese momento me dio como un pequeño empujón, ¿ok? Para construir esas cualidades concretas de no tener la necesidad de gustar a la gente y, digamos, de sentirte bien conmigo, con uno mismo, aunque seas rechazado por el exterior. Tercera locura que hice en busca de superar mi miedo al rechazo fue cantar en el metro. Literalmente entras en un vagón cualquiera y es otra forma, digamos, de luchar contra todo ese condicionamiento social, ¿ok? Y el metro es el lugar por excelencia porque está todo el mundo callado, ¿ok? Obedeciendo a las normas sociales, ¿ok? Y si haces algo todo el mundo te mira, todo el mundo te escucha, te observa. Y en España todavía, que la gente es un poquito más social en el metro, pero en sitios tipo Londres, países europeos, ¿ok? Budapest, en Hungría, es flipante el silencio que hay. Y el hecho de plantarte ahí en un metro y ponerte a cantar, ¿ok? En tu imaginación puede que parezca algo fácil de hacer, en la teoría, pero en la práctica puede ser algo muy difícil, o al menos para el tipo de personas que, como yo en aquel momento, digamos, tenía muchos bloqueos sociales, era impensable. Y literalmente estaba en el metro, no exagero, mis rodillas estaban temblando y no podía controlar mi cuerpo. Mi voz también remolaba y estaba cantando delante todo el mundo, ¿ok? Rojo como un tomate. Fue una manera también de probarle a mi cerebro la idea de ser inmune al rechazo, ¿ok? De que aunque la gente te mire como un bicho raro, yo sigo siendo 100 de 100 en todo momento. Y lo que pasa luego es que la gente simplemente me miraba y luego seguía con su móvil en su mundo. Y todos sabemos esta idea, ¿ok? De que a nadie le importas, de que nadie se está fijando en ti, de que no eres el centro del mundo y que cualquier persona desconocida no te está juzgando constantemente. Pero subconscientemente muchas veces no la tenemos interiorizada. Cuarta locura, locura entre comillas, y de hecho esto no es ninguna locura, de hecho hace años ya que es lo más normal del mundo para mí, fue el comenzar a hablar con personas desconocidas en mi día a día. El hecho de convertirme en un tío más social, el romper la creencia limitante, patética, de que hablar con mujeres desconocidas estaba mal, hablar con la gente por la calle era erróneo, fue una de las locuras que comencé a hacer hace varios años para comenzar a desarrollarme personalmente, digamos para poder mejorar también mis habilidades sociales con mujeres, también para poder perder mi virginidad, y para poder realmente alcanzar esa confianza interna de seguridad de acero que tanto ansiaba en cualquier situación social. Y aunque el camino fue más duro de lo necesario, porque el 99% de la información que había en internet era absoluta basura, logré a través de todo este proceso trabajar mucho más a fondo mi confianza y mi seguridad interna. En lugar, digamos, de seguir probando mil cosas, que si el pelo, que si cantar en el metro, o estirarme en el suelo, este realmente fue el camino que realmente tanto a mí como a centenares de otros clientes de MentorMend les ha permitido realmente cambiar su vida amorosa. Y no solo sus resultados con mujeres, sino llevar su confianza hasta la luna. Y es que el mejorar tu relación con las mujeres, aceptar tu sexualidad y superar tus inseguridades con el sexo opuesto es algo que está tan conectado con tu confianza interna en todos los aspectos de tu vida. Y este fue el camino mediante el cual logré conseguir todo aquello en mi vida que siempre había querido. Tener esa confianza de acero en cualquier situación social, emilar mi pánico en los escenarios, tener esa confianza interna desarrollada, desatar mi atracción natural con las mujeres. Y al final vi claramente que no era necesario estar haciendo constantemente locuras sociales, que a veces pueden venir bien si te aburres un día o si quieres salir de otra zona de confort. Pero este fue el camino que realmente acabó permitiéndome tener la vida que siempre había querido tener. Gracias por ver el camino.